Entonces, otra vez, vamos a usar las tecnologías. No tenemos tecnología en Puebla. La Puebla está completamente gris. Una línea horizontal, declina. Y así hasta que se acabe nuestra bella Puebla. Vamos a trabajar de la mano del Estado, por supuesto. Cosa que no se ha podido lograr durante muchos años, como tú ya lo dices. No han tenido la capacidad, sin distinto de colores. Aquí no vamos a traer la culpa a ningún color. Creo que cuando tú llegas a un puesto, tienes que tener la capacidad de poder juntarte con la parte estatal y con la parte federal para que de la mano esta estrapecia de seguridad se lleve a cabo. Si no estamos de la mano el municipio, el Estado y la Federación, no se va a lograr otra vez la misma línea horizontal, decadiente. Y vamos a trabajar de la mano. Alejandro, realmente yo ya nos sentamos, ya platicamos, ya platicamos con Claudia. Sin duda, los dos van a ganar, te los digo porque, como les dije ayer, vi varias encuestas importantes a nivel nacional y hay una amplia ventaja. Pero sin distinto de colores, algo muy importante, se tiene que producir esta coordinación bajo un liderazgo que va a ser, por supuesto, la parte federal. Pero la parte local no tenemos esa comunicación. De entrada no hay radios que se comuniquen entre las policías. O sea, algo tan sencillo que tiene que sacar de ahí con un radio que puedas tener un apoyo de la parte estatal. Porque como bien dicen, a ver, el crimen organizado tiene muchos años organizado y aquí cambias cada tres años o cada seis años. Y quieres reinventar todo. Vamos a trabajar de la mano del Estado, por supuesto, para poder tener esta coordinación perfecta, intacta. Tenemos que llevar a cabo porque si no a Puebla nos ven un mal. Tenemos que trabajar de la mano de este Estado donde tengamos el refuerzo. Puebla tiene 1.700 policías más o menos. Deberíamos de tener según la ONU 2.800. O sea, nos saltan 1.000 policías más. No hay. Y no hay por qué. Porque acá están las academias, salen de la academia y se van a Monterrey, que ya ganan 20 mil pesos, ya que ganan 12 mil. O sea, acá estudian, los preparamos y saliendo se van a Monterrey. ¿Por qué ganan 20 mil? ¿Por qué no ganan 20 mil pesos acá? Somos igual de ciudadanos que los de Nuevo León. Inclusive tenemos la capacidad de tener acá las academias. Entonces vamos a tratar bien a nuestros policías, vamos a tratarlos con respeto y danles la tecnología suficiente y el armamento suficiente, por supuesto, para poder combatir. Si no tienen esa tecnología.